¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva edición, a un nuevo capítulo de este ciclo de conversaciones que tenemos con industriales panaderos de distintos puntos de nuestro país, desde la Federación Gremial Chilena de Industriales Panaderos de Chipán, que hemos denominado Vamos que se puede. Y aquí ya nos acompaña, la ven en pantalla, Ingrid Vergara, de Masterpan, de la región de Coquimbo, que nos va a compartir su experiencia su influencia, sus anécdotas, me imagino que por ahí hagan también, y bueno, su visión más bien como industrial panadera de la región de Coquimbo. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien, Ignacio, encantada de saludarte, muchas gracias por esta invitación. Estamos muy contentos que nos acompañes, porque además Ingrid es una de las beneficiarias del programa Aprende de la región de Coquimbo. Recordemos que este programa cuenta con el apoyo de todo lo que es el sistema viraliza de Corfo, y bueno, me imagino que ha sido una experiencia muy enriquecedora también, en tu caso, como empresaria, como industrial, ¿no? Totalmente, Ignacio. Se agradece mucho el programa que realizó Corfo en conjunto con Pechipán, y el habernos considerado, habernos invitado, nos fortaleció mucho, sobre todo en este periodo de pandemia. Es verdad, porque la cosa no ha estado fácil, pero bueno, cuéntanos en primer lugar de tu proyecto. ¿Cómo es que llegas al mundo de la panadería, y dónde están ubicados? Nosotros llegamos a la panadería buscando un proyecto que nos permitiera fortalecer nuestras capacidades profesionales y técnicas. Nosotros veníamos de un mundo totalmente distinto. Cuando digo nosotros, hablo de mí, de mi socio, que también es mi pareja, Fernando. Iniciamos este proyecto por allá por el año dos mil quince. Nosotros veníamos del norte, del norte grande, trabajábamos en un rubro minero. ¿Ya? Iniciamos este proyecto sin saber mucho sobre el tema, la verdad. Nos pusimos a investigar, buscamos mucho en internet, buscamos el apoyo también de empresas, de proveedores, de equipos principalmente, quienes nos apoyaron y nos dieron varias asesorías técnicas y nos impulsaron, nos animaron a atrevernos a lanzarnos en este proyecto. La panadería está ubicada en La Serena, en un barrio que cuando nosotros recién llegamos era cien por ciento residencial, el barrio Ulrich. Actualmente ya se ha convertido en un polo comercial estratégico de La Serena. Muy atractivo, ha crecido mucho en este periodo desde que nosotros llegamos a la fecha y para nosotros ha sido muy enriquecedor el estar ahí porque hemos visto cómo ha crecido el entorno junto con nuestro negocio. Así es que súper buena la experiencia. Perfecto. Y cuéntame de ti, cuéntame de tu pareja, ¿no? Tu socio también. ¿De qué mundo venían? Porque la minería sabemos que es bastante amplia y algo me soplaron por ahí también que tú eras ingeniera y él contador. Una cosa así, ¿no? Exactamente. Él es contador auditor, trabajo muchos años gerenciando empresas. Yo soy técnico en química analítica y además ingeniero en gestión industrial. Además acabo de terminar un diplomado en sistemas integrados de gestión. Ah, mira. Sí. Así es que estamos, veníamos de un mundo totalmente distinto, como te digo, y yo trabajaba en los laboratorios químicos. Principalmente ese era mi fuerte, mi rubro. Ok. Tiene un poco relación con la panadería, yo creo, porque el proceso del pan es un proceso 100% químico. Hay transformaciones, hay procesos donde la química está presente de principio a fin. Tal vez no como yo la conocía, pero sí, en cuanto a lo que ocurre en la masa, no era tan lejano para mí, por lo menos. Para él sí, porque él sí no tenía idea de este mundo. Lo bueno es que se complementan bastante bien, porque sabemos que el negocio básicamente se compone de estas dos áreas, ¿no? Lo que es producción, la operación más bien, y todo el manejo administrativo, contable que hay detrás, que es súper importante, y que me imagino que así ustedes también lo han ido experimentando a lo largo de estos, ¿cuántos? Seis años ya, ¿no? Desde que fundaron Masterpan. Sí, así es. Efectivamente para nosotros es una gran ventaja el hecho de que mi pareja sea contador-auditor, porque él se encarga de todo lo tributario, de manejar las cuentas, qué sé yo, que es fundamental para un emprendimiento, la verdad. Si no tienes un buen contador, puedes meterte en problemas incluso. Así es. Y por mi parte, claro, la parte productiva, que es lo que mejor conozco, es el fuerte, es lo que me formé profesionalmente. Entonces hemos hecho ahí una buena dupla, una buena mancuerna laboral, que además es difícil, porque es difícil vivir con tu socio durante cuatro o siete. Exactamente. Entonces ahí hay que tener un muy buen equilibrio entre ambas cosas y saber separar las aguas, como se dice. Eso es muy, muy importante. Y en este sentido, y volviendo también a lo que me comentabas, ¿no? Sobre los inicios de Masterpan, ¿qué fue lo que los motivó a ingresar a este rubro? Como te comentaba al principio, la necesidad laboral, digamos, de ocuparnos en algo. Nosotros nos vinimos del norte buscando una mejor calidad de vida. La verdad es que es difícil trabajar en el norte, estando lejos de las familias, ¿cierto? Es un trabajo duro, sacrificado. Muchos lo saben, que es un país cien por ciento, o sea, altamente minero, digamos. Entonces sabemos lo sacrificado que es estar en zonas lejanas. Por este motivo, nosotros iniciamos este proyecto juntos de venir más cerca de nuestras familias y asentarnos en una ciudad más tranquila, con mayor proyección de futuro para los hijos, qué sé yo. En todo este periodo tuvimos un hijo. Ah, también, mira. Sí. No solo hemos tenido nuestro proyecto panadero, sino que además nació nuestro hijo Tomás, que ya tiene cuatro años. Qué bien. Así que eso fue lo que nos motivó al principio, buscar más tranquilidad. Excelente, excelente. ¿Y en qué están por estos días como Masterpan? Hoy día nuestra principal preocupación es la continuidad operacional. Hoy día, no solo el rubro panadero, el rubro industrial en general está atravesando por un periodo súper complejo en cuanto a la mano de obra. Hay una escasez mundial de mano de obra. Es uno de los tantos efectos que se asocia a la pandemia, digamos, uno de los tantos fenómenos que se han producido y con los cuales tenemos que lidiar. Entonces, hoy estamos enfocando nuestros recursos en mantener nuestra operación en forma normal, no vernos afectados por la falta de mano de obra principalmente. Nos ha costado, no ha sido fácil, pero hemos logrado salir adelante a pesar de toda la adversidad. Yo creo que todas las empresas siempre van a vivir crisis, ya sea económicas, sociales, de cualquier tipo. Claro. Y esa es donde está la magia, digamos, del emprendedor o del empresario de saber sobrevivir a estas crisis. No dejarse abatir por ellas y salir adelante con los medios que tengas, con las ideas que se te ocurran, y poder lograr seguir funcionando normalmente. Y para ustedes también, ¿cómo ha sido esta aventura de emprender por sus propios medios también? Es difícil. Es difícil. Nosotros al principio recurrimos al endeudamiento, ¿ya? Recurrimos a la banca para poder formar este negocio. Yo diría que en Chile es fácil emprender. No hay muchas barreras legales para hacerlo. Hoy día es mucho más fácil que 10 años atrás. Hoy día, en un día, puedes crear una empresa. Sí, por el computador, además. Exacto. Sin moverte de tu casa. Entonces, hoy día, los medios técnicos, la digitalización, la tecnología, facilitan mucho el proceso. No es difícil crear la empresa. Lo difícil es mantenerla. Mantenerla y hacerla crecer en el tiempo. Exacto. Entonces, esos son los desafíos los que nos vemos enfrentados día a día. Sobre todo cuando tienes personal a cargo, tienes que responder por ello. No es lo mismo emprender solo desde la casa y vender tus cosas. Donde tú, si te cansas, si te aburres, si no te gusta, cierras y se acaba. Así es. En nuestro caso, no. Porque tenemos personas que dependen de nosotros. Somos la fuente laboral de varias familias. Entonces, no podemos decaer, no podemos rendirnos, no podemos bajar los brazos. Porque no solo dependemos nosotros económicamente de esto, sino que también nuestro grupo de trabajo. Efectivamente. Y en ese sentido, también, ¿cómo ves el rubro de la panadería tradicional en la actualidad? Está muy dinámico el rubro de la panadería tradicional. Hoy día, con la pandemia, sobre todo, se puso de moda hacer pan. Es verdad. Han surgido muchos emprendedores, muchos influencers, ¿cierto? Que se han dedicado a la elaboración de pan, sobre todo de pan artesanal, de masa madre. A lo cual, no es un nicho competitivo para nosotros, porque las panaderías artesanales, a pesar de que están semi-industrializadas o tienen ahí algún equipamiento que nos ayuda mucho, no competimos con ellos porque nosotros producimos por volumen. Exactamente. Y hoy día, la mayoría de las personas que están dedicando su tiempo libre o gran parte de su tiempo a emprender en el pan, lo hacen más bien a nivel boutique. preparan panes a la medida, pocas cantidades, para nosotros eso se nos dificulta, la verdad, no nos dedicamos a eso. Pero se ve, sí, un crecimiento en el mercado, aparecen panaderías nuevas todos los meses en todo Chile. Claro, y eso lo vemos nosotros. Claro, panaderías más pequeñas muchas veces. Exacto, y lo cual es bueno, o sea, nosotros no nos alegramos mucho que surjan nuevos emprendedores, así se fortalece mucho más el gremio, podemos crecer, podemos tener quizá una voz que nos pueda representar frente a las instituciones que correspondan, y así lograr conseguir cosas que sean buenas para el rubro. Pero yo lo veo tremendamente creciente el mercado, está innovando, está cambiando, se está industrializando para allá, estamos mirando los que vamos un pequeño pasito más adelante, justamente por esta escasez de mano de obra, estamos ahí pensando en cómo poder hacer un poco más fácil el oficio de panadero, que se está perdiendo, lamentablemente. En Chile, hoy día tenemos muy poco interés por aprender el oficio. Efectivamente, Ingrid, eso es una realidad, y bueno, conocemos bien a lo largo de todo Chile como federación y también como industriales, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Qué alternativas están viendo ustedes? Y quizás también compartiendo su testimonio, esto le pueda servir también a otros colegas. Nosotros estamos haciendo una invitación a todas las personas que quieran aprender el oficio panadero, a acercarse a las panaderías, a nuestra panadería en particular, nuestras puertas siempre están abiertas, y hoy día nosotros estamos enseñando el oficio. Hoy día estamos contratando personal con cero experiencia, solo pedimos dos cosas, que tenga ganas de aprender y que tenga ganas de trabajar, lógicamente. Ese es el único requisito. No pedimos ninguna experiencia previa, ni curso, ni conocimiento, nada. Nosotros ya estamos iniciando el camino, que también lo han hecho otras panaderías grandes, de formar panaderos, de hacer una mini escuela de maestros panaderos para que se aprendan y puedan emplearse, ya sea con nosotros o con otras personas. Obviamente nosotros parten de cero, pero igual le damos su remuneración como corresponde, los incentivamos a que aprendan el oficio, porque de otra manera no van a tener interés en aprender. Así que esa es nuestra estrategia hoy día para poder captar la atención de personas que quieran aprender y quieran desarrollarse en este mundo tan bonito que es el de la panadería. Así es. ¿Y han pensado también en tecnificar algunos procesos, por ejemplo? Sí. Bueno, de hecho lo hicimos durante el periodo de la pandemia. Compramos una ovilladora, que no es tampoco algo tan tecnológico, digamos, pero para las pequeñas panaderías es una máquina sumamente importante y que requiere una inversión, digamos, no es algo que todos puedan acceder. Entonces nosotros pensamos en realidad cómo aliviar un poco la carga de trabajo que tenían nuestros maestros panaderos por el volumen de producción que teníamos. Y sí, al menos dimos este primer paso al comprar nuestra primera ovilladora y de aquí en más siempre estamos pensando, buscando, investigando qué se puede hacer, cómo se puede mejorar la tecnología. Hay un proceso que es la fermentación del pan, que a veces se genera un cuello de botella ahí en la industria y es fundamental para la elaboración del pan. Entonces ahí también hoy día está nuestro enfoque en buscar la mejor manera, con los recursos que tenemos y la tecnología disponible para poder mejorar ese proceso. Y en ese sentido, entendiendo además que eres ingeniera en gestión industrial y técnico en química analítica, ¿cómo ves el funcionamiento en general, digamos, y también, bueno, en tu caso como emprendedora, de los procesos al interior de la panadería? Tú, por ejemplo, recién mencionaste, ¿no? El cuello de botella que se hace con la fermentación. A otros que quizás tienen más producción, el cuello de botella es el horno, cuando tienen equipos más antiguos y limitados. ¿Qué mirada nos podrías compartir en torno a eso desde una perspectiva más disciplinar? Porque me imagino también que al momento de emprender intentaste aplicar, ¿no? En parte toda esta visión que tenías, pero en el día a día sabemos que no es tan fácil. Exacto. No es fácil. Además, el mundo panadero es un mundo mayoritariamente de varones, más que de mujeres. Entonces, eso ya para mí quizás fue un poco una barrera de entrada. ¿Ya? Para el mercado, porque uno puede traer ideas, puede traer, no sé, qué vital equipo que podría servir. Y obviamente te miraban así como, ¿qué sabe ella? No sé. Pero eso es al principio. Después ya uno va logrando fluir en la comunicación, logrando convencer a través de la práctica, digamos, de, oye, proveemos, ¿por qué no intentamos? O vamos a ver en tal panadero día que está tal equipo. Y uno empieza a tener mejor llegada, mejor aceptación, con este mundo que, o era mayoritariamente masculino. En cuanto a la tecnología propiamente tal, a la industria, hoy día hay mucha oferta en el mercado de variados equipos, pero sabemos que con esto de la pandemia que afectó a todos los rubros, sin excepción, no somos nosotros la excepción, existe poca disponibilidad. Claro. Hoy día si tú necesitas un equipo, una amasadora, que es algo súper simple, no está, está para mínimo tres, cuatro meses más. Exacto. Entonces hoy día hay que cuidar mucho los equipos que tenemos, hacer las mantenciones preventivas que corresponden, no correctivas como las hacemos la mayoría. Me incluyo que uno cae en ese error, en ese pecado de reparar la máquina cuando ya no funciona más. Eso es fatal porque al final termina costando el doble o el triple porque pierdes producción, pierdes tiempo, la reparación es mucho más cara. Entonces invitarlos principalmente a eso, a elegir bien sus equipos, no compren lo primero que les ofrezcan, sino que investiguen el mercado y realicen un buen programa de mantención preventivo que antes se veía como no, es un gasto innecesario. No, eso no es un gasto innecesario, al contrario. Fortalece tu emprendimiento, vas a trabajar tranquilo de que los equipos no van a fallar y te va a dar seguridad y por sobre todo la continuidad operacional que eso es a lo que tenemos que apuntar todos. No decirle al cliente, no sabes que hoy día no te puedo dar pan porque fallo el horno. No, eso es imperdonable. Sin duda. Bueno, y así ha sido siempre. Así que qué mejor también que ir implementando todas estas mejoras en la panadería que me imagino, en el caso por ejemplo de las mantenciones y todas las fichas que se pueden ir armando, también es un proceso gradual y tampoco es algo inalcanzable. Exacto. Son cosas que uno tiene que ir proyectando puro, no pensar que de un minuto uno va a adquirir todo el equipamiento que necesita y va a tener una panadería súper moderna. Hay que partir de lo básico y ir de menos a más y siempre tratando de mejorar, capacitar bien al personal respecto al uso y cuidado de los equipos, a la prevención de riesgos asociados al uso, etc. Bueno, nos comentabas todo esto desde tu perspectiva, como ingeniera en gestión industrial, pero vámonos ahora también a tu mirada y tu experiencia como técnico en química analítica. Estamos conscientes, los industriales, panaderos, también quienes formamos parte de esta industria, de todos los procesos que hay asociados a, como se dice comúnmente, sacar un producto parejo todos los días, todos los factores que pueden influir en que el pan sea, por ejemplo, regular en su producción. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Le prestamos atención? ¿Deberíamos quizás ponerle más ojo también? Sí. Es súper importante lo que tú estás mencionando, Ignacio, porque cuando uno vende un producto, el cliente espera comprar todos los días el mismo producto, la misma calidad. Ya no espera que un día esté con más sal, con menos sal, más dorado, menos dorado, más inflado, más flaquito, no sé. Entonces, es súper importante controlar los parámetros de la producción. Como comenté al principio, la fermentación es un proceso clave. La fórmula que tú usas para el pan debes procurar que todos los días sea la misma fórmula. Por eso es muy importante pesar los ingredientes, no agregar al ojo, porque si no, todos los días vas a tener un pan distinto y además te va a repercutir en tus costos. Porque no vas a saber exactamente cuánto estás usando de cada materia prima. También es muy importante los proveedores, no cambiar a cada rato de proveedor porque es increíble la influencia que puede tener la harina en un pan que viene de distinto molino, la materia grasa que se utiliza, el tipo de levadura, etc. Entonces, es muy importante estandarizar los procesos. Seguir una fórmula, seguir un método, un procedimiento. Los que están en el rubro de la panadería saben que el proceso del pan es tan delicado como que influye incluso cómo está el día. El pan del verano no es el mismo pan de invierno por las temperaturas. Nosotros acá en la Serena tenemos un porcentaje de humedad relativa a todo el año altísimo. Entonces, un panadero que viene del sur, por ejemplo, quizá no es la misma en un procedimiento el que va a tener que aplicar acá en el norte porque los parámetros medioambientales son muy distintos. Y eso afecta finalmente en el resultado final del producto. Entonces, una fórmula, una receta que funciona en un lugar, probablemente en otras zonas de nuestro país tengamos que hacer algunas modificaciones, algunos parámetros para obtener el mismo resultado. Entonces, es muy importante controlar cada etapa, cada proceso con las fórmulas, con los tiempos, con las máquinas que utilizamos, etcétera. Y en ese sentido, bueno, a lo largo de estos seis años ya de MasterPan en la Serena y también con todo lo que deriva al día a día, más en día que con una pandemia entre medio, en fin, me imagino que siempre estás descubriendo cosas nuevas también, ¿no? En el día a día, en la operación, en cuanto a los procesos, a cómo influye, tú decías, la humedad relativa, la temperatura del agua, tantos elementos, ¿no? Además de las materias primas. Sí, todos los días nos vemos enfrentados a desafíos de distinta índole, ya sea que el cliente nos pone un desafío, nos pide un pan hecho a la medida, lo cual nosotros hacemos, siempre decimos al cliente, usted dígame qué pan quiere y yo se lo preparo, más que yo decirle qué panes yo ofrezco. Bien. Ya, a pesar de que uno tiene una cartera de productos, si llega un cliente y pide un pan de determinadas características, lo podemos hacer, al menos podemos intentar llegar a lo que el cliente busca. entonces, siempre hay que estar muy atento a los cambios, a los distintos fenómenos que se producen en la producción, los equipos siempre, nosotros decimos, nos hablan, porque nos dicen dónde les está doliendo, entonces hay que tener atención en eso, a los ruidos que generan los equipos de repente, o si el pan no fermentó bien, revisar el proceso de fermentación que nos está fallando, revisar si de pronto algún proveedor nos cambió un producto, nos cambió una materia grasa sin avisarnos, nos cambió una marca, etcétera, o a veces nos ha ocurrido en este periodo principalmente de la pandemia donde hay quiebres de stock en muchos insumos, hemos tenido que readaptar nuestras fórmulas, porque quizá el producto que siempre usamos, no sé, un determinado mejorador de una marca X, dejó de llegar y simplemente no hay en el mercado, entonces tienes que adaptarte y el proveedor te ofrece una alternativa, te dice, mira, esto es muy parecido, obtienes el mismo resultado, pero a veces uno está tan acostumbrado a un producto que te cuesta llegar al mismo resultado que obtenías antes, entonces hay que tener siempre la capacidad de adaptación. Muy importante eso, la capacidad de adaptación siempre vigente en nuestro rubro fundamentalmente en el día a día, y cuéntanos cuáles son los productos estrella también de Master Pan, cuáles son tus caballitos de batalla con los que la gente dice voy a Master Pan porque el pan es bueno. Mira, nosotros tenemos dos frentes, un frente es el pan que nosotros distribuimos a clientes como por ejemplo restaurante, food truck, otros emprendimientos productos que las personas tienen en sus propias casas, etcétera, y nuestra sala de ventas. Perfecto. En nuestra sala de ventas nuestro producto estrella es la yuya, o el pan redondo como se llama acá en la cuarta región. Tú sabes que depende del lugar donde uno esté en Chile es como se llama el pan. Exacto. En nuestro local en la sala de ventas es la yuya, el pan redondo y la coliza. Ya que es el pan rectangular digamos que es muy parecido a la yuya pero tiene otra forma. Y en la distribución nuestro producto estrella y que yo creo lo que nos ha fortalecido durante todo este periodo y que nos ha posesionado dentro del mercado es el pan frica y el pan de completo. Ah, qué bien. Esas son lejos nuestras estrellas, nuestros caballitos de talla es el pan que habla por nosotros que nos representa. Mira, eso está súper bueno además porque sabemos que ese tipo de clientes ¿no? De sanguchería, food truck, en fin, son bastante exigentes porque al final el producto lo evalúan por la performance. O sea, por ejemplo, que retenga bien los jugos del sándwich que al momento de recalentarlo tampoco se seque. Son un montón de factores los que influyen y bueno, acá también hace mucho sentido lo que nos comentabas antes ¿no? de poder cuidar los procesos, trabajar con fórmulas y por sobre todas las cosas estar atento al uso de materias primas y todos los factores que influyen entonces para que el producto siempre salga de aparejo, estándar. Exacto. En ese tipo de producto hemos tenido que implementar, por ejemplo, comprar moldes, bandejas, ¿cierto? Con los moldes del pan de ciertas medidas según el requerimiento del cliente porque ahí sí que tú no te puedes equivocar, tienes que salir siempre el mismo pan, el mismo gramaje porque también el cliente tiene su fórmula para su sándwich, tienes la cantidad de parta que le agrega, no sé, de tomate, de carne, etcétera. Y si le das un pan más grande le van a faltar ingredientes, si le das un pan más pequeño sus clientes le van a reclamar, le van a decir oye, pero ¿cómo me estás vendiendo este pan tan pequeño? Entonces ese mundo sí es pero tremendamente exigente, es muy exigente, ellos no perdonan si un pan va fuera de estándar lo devuelven y están en todo su derecho porque ellos están comprando un pan de unas determinadas características, un peso, un gramaje, un color, tampoco te puedes pasar del dorado en el horno porque si no cuando él lo ponga en la plancha se le va a quemar, etcétera. Entonces ahí sí que la estandarización del proceso es fundamental. Y en ese sentido, bueno, lo vendes por unidad me imagino, ¿no? Sí. Ahí también hay un punto importante que me imagino también a muchos colegas o a quienes nos están escuchando hasta ahora también les puede servir, ¿no? Quizás pensar de otra forma, no solamente lo que es la fase de elaboración, sino también lo que es la venta. Exacto. En la estructura de costo es fundamental desglosar cada ítem, recordar que cuando uno emprende, sobre todo cuando es tu propio negocio, lo primero que tienes que cobrar son tus horas de trabajo porque a veces uno lo odia porque dicen, pero es que es mi negocio, entonces yo parto desde la materia prima hacia arriba. No, lo primero que tú haces es cuánto de tu tiempo empleaste porque este es ahora tu trabajo. Entonces, ahí es donde de repente algunos emprendedores que están recién comenzando en distintos rubros cometen el error de no ponerle precio a su mano de obra. Entonces, en el caso puntual de la panadería, nosotros al principio vendíamos por kilo, todo por kilo, pero al poco andar nos dimos cuenta de que no era conveniente para nosotros porque el cliente vendía su producto por unidad y de pronto nuestro kilo porque no estábamos estandarizados todavía, a veces nos arrojaba diez panes, otras veces nos arrojaba ocho panes y cuando arrojaba ocho panes el cliente reclamaba. Exacto. Decía, oye, pero si ayer me diste diez y hoy día me diste ocho. Sí. Entonces, por ahí uno va aprendiendo y va logrando también una coherencia en su proceso en lograr todos los días sacar el mismo producto y te das cuenta que es mucho más fácil vender por unidad porque al final te evitas toda la incertidumbre de que ¿cuántos panes me van a salir hoy día? O que el cliente te dice quiero treinta panes y tú vas a empezar a sacar cuentas de que ya con tres kilos tengo y si me faltan dos panes. Entonces, lo mejor, al menos mi consejo es en ese caso particular al menos que lo que es fuera de la venta de mesón vendan sus productos por unidad. Al menos es lo que a nosotros no funciona mejor. Excelente. ¿Y cómo lo hicieron finalmente para sobrevivir a la pandemia? Sabemos que fue un periodo bastante largo en el cual bueno, precisamente todo este segmento ¿no? De sanguchería, food truck muchos también se tuvieron que reinventar había incertidumbre las fases sin duda también restringieron lo que es la movilidad fue un desafío me imagino para MasterPan poder sobrevivir a todo esto. Así es Ignacio como todos vivimos el proceso del confinamiento digamos en las casas más allá del emprendimiento como tal nuestro foco principal primero fueron nuestros trabajadores ya protegerlos a ellos concientizarlos a través de de charlas de conversaciones de reuniones en cuanto a las medidas de prevención nuestro principal segundo desafío fue la continuidad operacional que siempre está vigente en todos los periodos siempre va a estar ahí en primer lugar luego nos enfocamos en prevenir el contagio entre trabajador cliente bien entonces nosotros ¿qué hicimos? bueno yo por mi formación digamos de de haber trabajado en laboratorio durante tantos años tenía un cierto conocimiento de qué se trataba una pandemia veíamos en los medios de comunicación qué pasaba en otros países que se venían acercando a pasos agigantados a Chile entonces ¿qué hicimos? compramos muchas mascarillas cuando todavía no era una obligación usarlas en todos los lugares de trabajo ni en la calle ni en ninguna parte cuando ¿te acuerdas hubo un periodo en que la Organización Mundial de la Salud dijo que solamente las personas contagiadas debían portar mascarillas y las personas sanas no? claro bueno nosotros hicimos caso omiso y dijimos no mascarillas para todos y empezamos casi que cuando llegó el primer caso a Chile todos estábamos trabajando con mascarillas algunos me decían no pero tú estás loca o sea ¿cómo se te ocurre? estás exagerando y decían bueno prefiero exagerar pero prefiero estar tranquila tener a mis trabajadores tranquilos y estar con la confianza de que pueden trabajar sin contagiarse fuimos uno de los primeros también en instalar los policarbonatos en el mesón para aislar a la vendedora del cliente y una de las medidas súper importantes que hicimos que fue un cambio pero radical que fue casi una decisión así de la noche a la mañana que mi socio no estaba muy de acuerdo me decía no podemos hacer esto fue sacar el pan del alcance del cliente ¿te acuerdas que antes el cliente escogía su pan con la pinza que se yo en todos lados era igual bueno cuando recién la pandemia partió yo dije no Fernando aquí estamos hablando de inocuidad alimentaria aquí puede haber una contaminación cruzada súper fuerte se va el pan del mesón no estás loca me dijo se nos van a ir las ventas abajo la gente no va a querer comprar probemos le digo porque esto va para allá esto se va a poner pesado te estoy hablando antes de las cuarentenas antes de todo principio de la pandemia claro bueno lo hicimos fue un golpe muy fuerte tuvimos que reestructurar completamente el layout de la sala de ventas de tal manera que dejamos solamente todos los productos detrás del mesón ya no había nada al alcance del cliente claro al principio fue fuerte el cliente llegaba y decía chuta y dónde está el pan o nos decía oye pero acá venden pan ¿cierto? nosotros le decíamos sí ¿y dónde está? ¿dónde lo saco? claro ¿cómo lo elijo? y nosotros dijimos bueno desde ahora lo vamos a proporcionar nosotros por el riesgo del COVID que llegó a Chile y no sé qué al principio algunos reclamaron pero en realidad la mayoría lo entendió y nos felicitó y nos dijeron que era una excelente medida que incluso nos dijeron debieron haberlo hecho antes porque había clientes que decían oye ¿sabes que en realidad no todo el mundo usa las pinzas? y eso es una realidad que sabemos porque todos nos llenamos de cartelitos en nuestros mesones de por favor utilice las pinzas etcétera entonces la verdad es que los clientes lo tomaron muy bien en su mayoría y la otra medida que implementamos en un principio fue eliminar las bolsas de pan del cliente estamos de recibir bolsas también por el también por el peligro de la contaminación cruzada entonces nosotros empezamos a proporcionar las bolsas sin costo para el cliente por supuesto perfecto mira esas fueron nuestras principales medidas y bueno ya en un escenario futuro ¿crees que se van a mantener estas medidas? yo creo que hay muchas cosas que nos trajo la pandemia que llegaron para quedarse una de esas cosas es bueno algo que se me olvidó mencionarte que implementamos en la pandemia fue delivery también que bueno claro delivery para nosotros era casi impensado o sea nosotros hacemos delivery desde el principio pero por volúmenes por grandes cantidades de pan cuando ya llegó la cuarentena la serena que fuimos de las últimas ciudades del país que no les había tocado nos tocó y no había gente en la calle claro y nosotros con los mesones llenos de pan entonces dijimos ¿qué hacemos? no podemos dejar de vender no lo pensamos ni dos segundos y implementamos el delivery en el barrio en nuestro sector nos volvimos los dos primeros días nos volvimos locos nos dimos abasto claro aparte que disculpa me imagino también que eran pedidos pequeños domésticos claro esto es lo que ustedes están acostumbrados a manejar exacto son pedidos pequeños de un kilo de pan no sé una caja de leche etcétera seis huevos etcétera nos volvimos locos todo el mundo quería el pedido en su casa en cinco minutos era algo que no sabíamos manejar no es fácil manejar un delivery en forma personal desde el teléfono móvil digamos menos una panadería que son las cuatro de la tarde y el teléfono se colapsa en llamados y en whatsapp creo que duramos una semana con suerte y no tardamos más que eso en implementar ya la la aplicación de delivery a través de plataforma ah perfecto muy bien y eso nos funcionó súper bien durante la pandemia y créeme que si yo hago un balance entre lo que vendía en la pandemia en delivery y lo que vendo ahora he ido creciendo pensamos que se iba a acabar que iba a ser solo por los periodos de cuarentena no la verdad es que el delivery es una de las cosas que nos trajo la pandemia y que llegó para quedarse las personas ya se acostumbraron a usar esa forma de compra es más fácil es más amigable evita salir de la casa etcétera otra de las cosas que yo creo que se van a quedar con nosotros es por ejemplo el uso permanente de mascarilla ya sobre todo en la sala de producción porque obviamente es una es una buena una buena práctica de manufactura el producir utilizando mascarilla además de todos los implementos de seguridad que debe usar un manipulador de alimentos y el resto de las medidas bueno por el momento estamos cómodos así trabajando de esta forma yo creo que todos ya nos acostumbramos a esta nueva manera de enfrentar el mercado en todas partes ya hay termómetro hay alcohol gel hay distanciamiento barreras la verdad la verdad no sé si volvamos atrás yo creo que eso lo va a ir diciendo el tiempo el mercado la situación como se vaya dando sin duda claro que sí y bueno ¿cómo proyectan su negocio a futuro? tú tu marido todo el equipo de máster de panadería de la serena bueno a futuro nosotros nuestra idea sería ojalá poder abrirme un segundo local por lo menos un punto de distribución de nuestro producto donde estamos estamos bien bien posicionados nuestro vecino nos quiere mucho tenemos muy buena relación con ellos ese es un consejo que le doy a todos los emprendedores siempre tienen que llevarse bien con sus vecinos porque sus vecinos son sus embajadores van a hablar de ustedes entonces siempre hay que mantener las buenas relaciones tanto con sus vecinos clientes como con sus vecinos locatarios también y en cuanto a nuestros proyectos como te decía ojalá poder abrir un segundo local acá ya sea la serena o en Coquimbo y proyectarnos ya a otros otros mercados como por ejemplo siempre hemos querido desarrollar la pastelería propia ok entonces ese es un excelente nicho nosotros hoy día tenemos pastelería pero la externalizamos entonces ahí también hay una invitación a a todos los pasteleros que quieran unirse a nuestro equipo serán muy bienvenidos fundamental bueno y hay mucho por crecer siempre la pastelería es todo un mundo y que hay muy buenas experiencias de panaderías tradicionales que han incorporado la la fabricación de sus propios productos de pastelería y les ha ido muy muy bien porque el consumidor también valora eso valora la frescura la calidad y toda la variedad que uno puede ofrecer y en esta misma línea ¿qué consejos también le podrías dar a los industriales panaderos a los colegas que están viendo esta entrevista? mi principal consejo para todos es que no decaigan que sigan luchando por sus emprendimientos que no se dejen abatir por el momento difícil que estamos pasando en cuanto a la escasez de mano de obra en cuanto a la alza de los insumos principalmente la harina este año ya llevamos tres alzas que la verdad es que hacen insostenible el precio del pan de aquí a fin de año pero a pesar de todo eso no se dejen abatir sigan luchando sigan aprendiendo capacítense existen muchos mecanismos hoy día a través del canal digital para acceder a conocimientos gratuitos a programas de capacitación a través de Corfo de Getchipan en fin hay muchos muchos recursos disponibles hoy día y beneficios que que podemos acceder los emprendedores por lo tanto no hay excusa para no seguir para no crecer para no mantener el negocio vigente lo más importante creo yo es siempre ser constante debes ser disciplinado debes mantener una cierta estructura una cierta dinámica de trabajo las cosas no se hacen solas tienes que hacer que las cosas sucedan no van a llegar por sí solas ser ordenado desde el principio uno puede tener un negocio muy pequeño pero la legislación las obligaciones tributarias las obligaciones con los trabajadores son las mismas para un pequeño emprendedor como para una gran empresa entonces no dejen nada al azar tengan una buena asesoría contable un buen contador un apoyo en recursos humanos que les ayude con los contratos etcétera para que no se metan en ningún problema anexo a lo que es el rubro propiamente tal muy muy importante todo lo que mencionas Ingrid Vergara de MasterPan ahí en la serena bueno vamos que se puede precisamente como hemos denominado este ciclo de entrevistas de conversaciones esta ya es la segunda temporada y es también lo que nos manifestabas con todas tus recomendaciones tu experiencia en tu visión te felicitamos por todo lo que han hecho en estos seis años ya junto a tu marido y bueno esperemos que tengamos MasterPan para mucho tiempo más así es Ignacio es lo mismo que esperamos nosotros y agradecemos mucho mucho esta invitación y vamos que se puede no no decaigan los emprendedores y quienes quieran atreverse en este rubro los invito a que lo hagan es un maravilloso mundo del cual van a aprender y se van a enriquecer en todo sentido muchas gracias muchas gracias Ingrid muchas gracias también a todos quienes se conectaron a esta entrevista y vamos que se puede tal como decía acá nuestra colega de Coquimbo nos reencontramos pronto en una nueva edición de este ciclo de entrevistas organizado por Fechipan la Federación Gremial Chilena de Industriales Panaderos gracias Ignacio en esta entrevista a todos los que le hicieron nos reuniramos de la Federación Gremial Chilena